Porque ya llegaron, la cija fue el último La de los vestidos rojos, la de los vestidos negros Y la de los vestidos negros Yo quiero conocer la de los vestidos rojos La de los vestidos negros y la de los vestidos negros ¡Ay, qué bonito va! La cija fue el último La cija fue el último ¡Ay, qué bonito va! La cija fue el último ¡Hey! ¿Vale a vos? ¡Ay, qué bonito va! La cija fue el último ¡Ay, qué bonito va! 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 ¡Ay, qué bonito va!